Mi nombre es Elvira Carvajal. Soy del estado de Michoacán, México. Soy casada y tenemos cuatro hijos. Un día decidí irme a trabajar para ayudar un poco con los gastos de mi casa. Una norcería me pareció un lugar ideal y atractivo. Estar entre flores y plantas con hojas verdes y brillantes, parecía que estaba en un jardín, sin imaginarme el peligro y las consecuencias de trabajar en un lugar así. La experiencia de un trabajo, nuevas amistades y que podía ayudar económicamente a mi familia. En esos momentos todo parecía bien. Estaba tan entregada a mi trabajo que a los tres meses me ascendieron a supervisora. Nueva posición, más dinero, más trabajo y yo sin saberlo, más peligro. Así pasaron 10 años. Hasta que un día un miembro de la asociación campesina me invitó a una reunión y en esta reunión se estaba hablando de una familia trabajadora agrícola. Tres miembros de esta familia tenían cáncer y lo habían relacionado con los pesticidas que usaban en las labores donde ellos trabajaban. Después de asistir a varias reuniones en la asociación campesina, se me dio la oportunidad de trabajar como organizadora. Ya trabajando ahí, lo primero que recibí fue un entrenamiento de pesticidas. Ese día aprendí que el verde de las plantas y las flores tan lindas no era sólo por el agua que se les ponía a diario, sino por todos los pesticidas que se aplicaban. También entendí que los dolores de cabeza, calambres en los pies y dolor de estómago no era sólo por el cansancio que el trabajo produce, sino por los pesticidas. En ese tiempo, no sabía que sólo yo estaba expuesta a los pesticidas, sino que también mi familia, porque yo no sabía que debía tomar precauciones. Después de cuatro años trabajando en la asociación campesina, he hecho muchos entrenamientos donde les digo a los trabajadores cómo protegerse de los pesticidas y cómo proteger a su familia. Y siempre me quedo con la satisfacción de saber que por medio de mi trabajo y conocimiento, nadie se va a exponer al peligro, ni va a exponer a su familia, como los excluce yo por no saber de los efectos de los pesticidas.